Hola, hola, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes nuevamente, aquí no he cambiado mi fondo Voy a cambiarlo, espera un momentito, ya está cambiado mi fondo Ahora dice aritmética, ya está Aritmética ¿Ya almorzaron? ¿Ah chicos? ¿Ya almorzaron o no? ¿O están almorzando? ¿Amorzaron o están almorzando? ¿Están almorzando? ¿Están comiendo? ¿Están con la boca llena? Por eso no contestan Bien, vamos a comenzar chicos con la clase de aritmética del día de hoy Y hoy, 20 de septiembre del 2021, en aritmética vamos a hablar de los números racionales Símbolo Q Símbolo de los racionales, Q mayúscula Y los racionales, ¿saben ustedes qué cosas son? Las fracciones y los decimales Entonces, ¿qué es una fracción? Ya solamente recordando rápidamente este tema Una fracción es simplemente la división de dos números, ¿no? De dos cantidades, ¿no? Su forma es un número arriba, un número abajo, separado por una línea horizontal ¿Qué tal? Numerador en la parte superior, denominador en la parte inferior, ¿verdad? Bien Las fracciones van a tener una clase ¿No? Tenemos las fracciones propias Que son aquellas donde el numerador que está arriba es menor que el denominador Cuando en una fracción tú ves que el que está arriba es menor que el que está abajo Esa fracción se llama propia Y aquí tenemos ejemplos, ¿no? Tres quintos, siete octavos, once quinceavos, tres Estas fracciones son propias Porque en todas se cumple que el numerador es menor que el denominador También tenemos las fracciones impropias En ellas es a la inversa El numerador es mayor que el denominador Cuando el numerador es mayor que el denominador es impropia Ocho tercios, trece quintos, siete medios Todas cumplen esa condición Numerador mayor que el denominador ¡Está dulce! ¡No! ¡Otra vez era! Y son estas fracciones impropias Las que, las únicas que pueden convertirse o transformarse en números mixtos ¿Correcto? Fracción impropia se puede convertir a número mixto ¿Ok? Esta fracción impropia es mayor que la unidad La fracción propia es menor que la unidad ¿Ya? Tenemos además Las fracciones irreductibles ¿Cuándo decimos que una fracción es irreductible? Lógicamente cuando no puede reducirse Cuando no podemos simplificar Entonces, en ese caso que no hay divisores comunes Para poder simplificar entre el numerador y el denominador Decimos que el numerador y denominador son primos entre sí Son pésimos ¿Ya? Las fracciones reductivas, por el contrario Estas tienen divisores comunes Pueden reducirse Por lo tanto, no son primos entre sí Entonces, seis octavos Un ejemplo, ¿no? Se puede reducir Ambos tienen mitad Doce dieciochoavos pueden reducirse Veintisiete treintaavos Sesenta y cuatro veinticuatroavos Estas fracciones son reductibles Estas irreductibles Tres cuartos Cinco novenos Un tercio Siete décimos Irreductibles Ya ahí no podemos hacer nada Se quedó como está la fracción ¿Ya? ¿Qué más recordamos rápidamente? Las fracciones ordinarias Son todas aquellas fracciones En las que el denominador es diferente de diez Si una fracción vemos Que en el denominador Hay un número distinto de diez O de una potencia de diez Entonces estamos hablando de fracciones ordinarias ¿Ya? Por ejemplo, tres octavos Cinco tercios Siete onceavos Ocho quintos Todas ellas son ordinarias ¿Ya? Fracciones decimales Cuando el denominador es potencia de diez ¿No? Siete décimos Trece sobre cien Tres sobre mil ¿No? Siete décimos Tres centésimos Tres milésimos Cualquier Denominador Que sea diez O una potencia de diez Será fracción decimal También recordamos A las fracciones homogéneas Que son aquellas que tienen el mismo denominador Y las heterogéneas Que son aquellas que tienen diferente denominador Entonces Hemos visto hasta acá A las fracciones En sus elementos Numerador Denominador A las fracciones propias Que son Menores que la unidad En donde el numerador Es menor que el denominador Las fracciones impropias Que son mayores que la unidad En donde El numerador Es mayor que el denominador Y son las únicas fracciones Que pueden ser convertidas A número mixto Parte entera Parte fraccionaria ¿Correcto? Hemos visto las fracciones irreductibles Y a las fracciones reductibles Las irreductibles No pueden reducirse Por lo tanto Tanto numerador Como denominador Son primos entre sí Pes Y las fracciones reductibles Si pueden reducirse Se pueden simplificar Porque tienen divisores comunes También recordemos Las fracciones ordinarias Que son todas aquellas fracciones Que en el denominador No tienen al diez Ni a ningún número Que sea potencia de diez Las fracciones decimales Por el contrario Tienen como denominador Al diez O a cualquier potencia de diez Homogéneas Mismo denominador Heterogéneas Diferente denominador Habiendo recordado Todo esto Vayamos a los problemas Que son súper 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 Sencillos Para resolverlos Con los ojos cerrados Rápidamente Problema uno ¿Cuántas De las fracciones Que están ahí Son Fracciones Impropias Recordamos La teoría ¿No? La teoría Que dice Que la fracción impropia Tiene al numerador Mayor Que el denominador El de arriba Es mayor Entonces ¿Cuáles cumplen con eso? Las que cumplen con esto Es Esta fracción Quince séptimos Impropia Arriba mayor Abajo menor Siete octavos no Dieciséis novenos Arriba mayor Abajo menor Luego tenemos Esta de acá Trece cuartos Arriba mayor Abajo menor Acá tenemos Este no Este Este Veintiuno Sobre diecinueve Y finalmente Tenemos Veintitrés Sobre nueve Y ahí tenemos Todas las fracciones Impropias Todas las demás No son impropias Porque no cumplen La condición Que arriba sea mayor Que el número Que está abajo Entonces ¿Cuántas son? Son cinco Esa entonces Será la respuesta Porque me preguntan ¿Cuántas son impropias? Cinco son impropias Muy simple Esta tarea Me imagino Que me la van a entregar Antes de las diez Quiero pensar Número dos ¿Cuántas de las siguientes Fracciones Son propias ahora? Propia Arriba menor ¿Verdad? Entonces Ya tú sabes Recordando A manera de juego ¿No? Tus momentos de infancia Entonces tú dices Arriba menor Abajo mayor Ahí está Esta también cumple Esta también cumple Esta no cumple Esta tampoco cumple Esta tampoco cumple Aquí Y aquí Aquí sí Y la última no Solamente Aquellas fracciones Donde el numerador Que está arriba Es menor que el de abajo Entonces tenemos Que son cuatro Cuántas fracciones Son propias Cuatro fracciones Y ya está Listo Vemos ahora El problema Número tres Dice ¿Cuántas de las siguientes Fracciones Son impropias Y además Reductibles? O sea Tienen que cumplir Dos condiciones Que sean Impropias Y reductibles O sea Que se puedan simplificar Entonces Impropias Arriba mayor Abajo menor ¿Quiénes son impropias? A esta 15 séptimo Voy marcando Con un punto Esta no es impropia Esta Impropia Esta no Esta Impropia Esta Impropia Esta Impropia Y esta Impropia De todas Esas impropias ¿Cuál es Además de ser Impropias? Son reductibles 15 séptimos No se puede reducir No es reductible Y 6 novenos No se puede reducir 13 décimos No se puede reducir 15 doceavos Si se puede reducir Sacándole tercia Entonces Esta es Impropia Perdón Y Reductible Esta Tiene tercia Ambos Es impropia Y reductible Esta Tiene mitad Los dos Es impropia Y reductible ¿Cuántas son? Son 3 Aquellas fracciones Que son impropias Y además Reductibles Número 4 Regalo de la primavera No esto Regalo de la primavera 4 ¿Cuántas de estas fracciones Son reductibles? O sea Se pueden simplificar Tienen divisores comunes Y entonces Vemos ¿No? 11 15 No se puede reducir 45 Aquí Sacamos Tercia O quinta Tiene esto Y esto Tiene tercia Ambos Tienen tercia Se pueden reducir ¿Por qué decimos Que ambos Tienen tercia? Porque ambos Si sumamos Sus cifras Nos da 9 Tiene Es divisible Por 3 ¿No? Criterios de divisibilidad 35 y 21 35 y 21 Tienen séptima ¿Cierto? Séptima de 21 3 Séptima de 35 5 También es reductible 101 Y 111 Estas No tienen divisores comunes 67 y 77 No tienen divisores comunes 152 y 126 Sí ¿Cuántos son? 3 Si alguien encuentra otra Que se me ha pasado Me dice Por favor Aquí Hay que ordenar Fracciones de menor a mayor ¿Ya? Tenemos un medio 4 tercios 4 quintos 7 sextos Lo Que se debería hacer Para que todas las fracciones Sean O sea Eh Se puedan comparar Más de dos fracciones Porque cuando son dos Fácil Productos cruzados Y ya está Pero cuando son más de dos Lo Que se debe hacer Es sacar el mínimo común ¿Ya? Mínimo común De los denominadores Entonces los denominadores son Dos Tres Cinco Y seis Y tú sacas El mínimo común ¿No? Mitad Uno Esto no tiene Esto no tiene Y acá tres Tercia Uno Y uno Y finalmente Quinta Uno Ya que ha sacado Estos son los actores primos Dos por tres Seis Seis por cinco Treinta Ya está Ese es el mínimo común Ese es el denominador Para todas las fracciones Ojo Entonces tú vas a tener No estoy Acá Tú vas a tener así La primera fracción Vamos a ponerle El denominador Treinta A la primera fracción Ahí está Treinta Entre dos Quince Quince por uno Quince Quince treinta La segunda fracción Denominador Treinta Treinta entre tres Diez Diez por cuatro Cuarenta La siguiente fracción Denominador Treinta Treinta entre cinco Seis Seis por cuatro Veinticuatro Siguiente fracción Denominador Seis Treinta Entre seis Es cinco No Cinco por siete Treinta y cinco Ya está Ahora como todas son homogéneas Lo que voy a comparar Son numeradores Nada más Es más fácil Me dicen a mí De 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 mayor De perdón De menor a mayor ¿Quién es el menor de todos? El quince ¿No es cierto? Entonces ordenando Tenemos Quince Treinta La primera fracción ¿No es cierto? Y vamos a tener por acá Veinticuatro Treintavos Ah, pero Vamos a ordenarlo En su fracción Original ¿Ya? Quince Treintavos Pertenecía a un medio Ya está Luego ¿Quién seguía? Seguía Cuatro Tercios O no ¿Quién seguía Acá Veinticuatro Treintavos Que corresponde A cuatro Quintos Luego Treinta y cinco Treintavos Que era la última Siete sextos Y finalmente Cuarenta treintavos Que corresponde A cuatro Sobre tres Cuatro tercios Y ya están Ordenadas Mis fracciones De menor A mayor Listo Entonces Cuando tenemos Que comparar Varias fracciones Mínimo común Ya está De menor Cuatro Ya. Número seis. ¿Cuántas fracciones equivalentes a cinco séptimos tiene su numerador de dos cifras? ¿Cuántas fracciones equivalentes a cinco séptimos tiene su numerador, numerador arriba de dos cifras? La fracción que están tomando es cinco séptimos. Y me están diciendo que cuántas fracciones son aquellas que son equivalentes a cinco séptimos, pero, pero de dos cifras. ¿Ok? Entonces, tú ya sabes que la equivalencia se va a dar por ampliación multiplicando, ¿no? Yo multiplico por un número y por el mismo número debo multiplicar abajo. A ver, si multiplico por dos arriba, esto va a ser diez. Por lo tanto, abajo tengo que multiplicar por dos y es catorce. ¿Correcto? Así funciona. La que sigue será por tres y seguirá. Diez catorceavos es equivalente a cinco séptimos. Por tres. Será quince veintiunavos. Quince veintiunavos es equivalente a cinco séptimos y es equivalente a diez catorceavos. Todas estas fracciones son equivalentes. ¿Ya? Ahora me dicen, ¿cuántas son equivalentes a cinco séptimos que tengan dos cifras en el numerador? Todas. Todas nos damos cuenta que tienen dos cifras, pero estamos empleando la tabla de multiplicar por dos, por tres, por cuatro, por cinco, y así sucesivamente. La última debería ser, acuérdate, cinco por diez es cincuenta, por veinte es cien, y cien número de tres cifras. Entonces, tendría que ser aquí, todas estas que están por acá, hasta la última que vendría a ser cinco por diecinueve, ¿cierto? Y cinco por diecinueve es noventa y cinco. Noventa y cinco. Y abajo, siete por diecinueve, ¿no? Ciento treinta y tres. Entonces, tenemos noventa y cinco, ciento treinta y tres avos. Para saber cuántas son, recuerda aquí, multiplicamos. Aquí hemos multiplicado por dos. Mira, y tenemos una primera. Multiplicamos por dos y tenemos una. Multiplicamos por tres. Y tenemos dos fracciones equivalentes. Multiplicamos por diecinueve para obtener esta. Y, por lo tanto, mira, haciendo la analogía, si multiplicamos por dos, tenemos una. Si multiplicamos por tres, tenemos dos. Si multiplicamos por diecinueve, tendremos dieciocho fracciones equivalentes. Dieciocho fracciones equivalentes. Que cumplen esa condición. En el numerador hayan dos cifras. Ya no puede ser la siguiente, porque la siguiente pasa a tener tres cifras ya. Número siete. ¿Cuál es la fracción equivalente a tres séptimos, cuya suma de sus términos es ciento veinte? Tomamos la fracción tres séptimos. Y vemos sus equivalentes, ¿no? Para hallar equivalentes, tenemos que multiplicar por lo mismo arriba y abajo. Estamos hablando de equivalencia. Entonces, a ver, tres séptimos. Si nosotros multiplicamos ese tres séptimos por diez, por ejemplo, Arriba sería treinta y abajo sería setenta, ¿sí o no? Y treinta, si sumamos estos términos, treinta más setenta es cien, no ciento veinte. Aquí hemos multiplicado por diez. O sea que diez no es. Tengo multiplicado por diez, pero hay una fracción más grande equivalente a tres séptimos y no me suman los términos treinta más setenta no es ciento veinte. Entonces, esa fracción no es. Vamos a buscar otra fracción o por otro número que multiplica. ¿Ya? Y entonces, vamos a ver. Si nosotros multiplicamos, a ver, el tres por doce y el siete también por doce el tres por doce me da treinta y seis y el siete por doce me da ochenta y cuatro y si nosotros sumamos numerador y denominador, que son los términos me debería dar ciento veinte para que sea correcto. Entonces, numerador más denominador es igual a ciento veinte efectivamente. ¿Aquí no? Ciento veinte efectivamente. Entonces, ¿Cuál es la fracción equivalente a tres séptimos cuya suma de sus términos es ciento veinte, treinta y seis ochenta y cuatro? Yo pienso que en media hora deben estar las tareas ya enviadas a mi celular, ¿Sí o no? ¿Están ahí? ¿Están vivos? ¿Sí, profe? Sé que no estaba en vivo. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí. Ahí ya. Lo voy a ponerme como talía ya. ¿Está fácil, sí o no? Sí. Grillo se escucho. Está fácil, chicos. Está fácil. Un regalito de la primavera. ¿Nicol? ¿Estás ahí? Hija, Nicole, ¿Estás ahí? Ah, no, Nicole no está. Nicole no se ha sumado. Ya. Prendan sus camaritas, porfa. Samuel, Piero, Ángelo, Adriana. Un ratito nada más. Prendemos cámara, chicos, para despedirnos. Piero. Hola, Piero. Ángelo. Cámara, por favor, cámaras. Adriana. Ahora la prenda. Profe, algo le han hecho a mi cámara. No se ve mi cara. Ah, qué raro, ¿no? Te ves hasta mi cuello, ¿no? Ah, qué es eso. Te ves hasta mi cuello, profe. Qué raro. Qué mala suerte, oye. El fondo de pantalla. Justo iba a regalar puntos. Pues ya, pues ya le regalaré a Adriana y a Piero. Ah, qué pasión. Ya se arregló. Se arregló. Se arregló. Justo se arregló. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Tatiana? Tatiana, prende tu camarita, mamá, que ya estamos de salida. ¿Ahorita? Claro, si no quieres prenderlo a las nueve de la noche, puede ser, pero ya no estamos acá. Ah, ya. Ahorita, a ver, ahorita. Ya. Profesor, pero solo cuente y puede salir, mi mano, es que, eh. ¿Pero por qué, hijas? Estamos todos. Es que, no, es que lo que pasa es que ahorita no, como que. Ahorita no, dice. En casa, entonces. Ya. A ver, a ver. Samu, Samu. Ángelo. Uno, dos. Los que salgan, ah. Yo no sé. Profesor, espere. Ay, profesor. Espere. Ya, pero al toque más, mami, al toque, porque yo. Mira, a ver, ahorita hace el, el, el chancho a la caja china que me está esperando para almorzar, hija. Tú sabes que a mi edad tenemos que almorzar a las once de la mañana. Ya está. Uno, dos. Ahora sí, ya. Perfecto. Listo, chicos. Cuídense. Ah, escúchenme, escúchenme, para que no haya, digamos, la incertidumbre mañana. Me ha llegado un papelito de nuestros amigos del Luz del Sur. Que dice que mañana veintiuno de septiembre, de cuatro y cuarenta y cinco de la mañana a cuatro y cuarenta y cinco de la tarde, va, va a haber corte de luz, dice. Pero dice horario aproximado. Entonces, yo quiero pensar que como es aproximado, no necesariamente es todo ese tiempo. Si tenemos, si tengo, eh, energía eléctrica a la hora que nos toca geometría, este, hacemos clase. Si no, igual les escribo diciéndole el tema que estamos atravesando, ¿ya? Pero les aviso para que lo tengan en cuenta. Profesor, disculpe, ¿sabe si eso va a ser, o sea, solamente va a ser por su casa o en todos lados? Ay, no sé, hija, acá dice corte temporal del servicio eléctrico en sitios donde viven puros viejitos. Me imagino que por acá nomás, hija. ¿Pero si usted vive acá cerca del colegio? No, yo vivo por el Hospital María Auxiliadora. ¿Por dónde va a ser más o menos el corte? Porque yo vivo por aquí. Me imagino que por acá, por la zona de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, de la nueva Municipalidad, porque es por donde yo vivo. Ah, ya, profe, gracias. Ya, ya. Nos vemos. Chao, cuídense, aliméntense, envíenme sus tareas, por favor. Cuídense, cuídense, profesor. Chao, chao, chao. Yo le envié, profesor, mis tareas. Sí, 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 pero de esta semana, hija linda, de esta semana. Ah, ok. Ya, listo.